¿Qué pasaría si los míticos Pokémon legendarios se volviesen pequeños y adorables iniciales? Una de las secciones favoritas del canal vuelve con un vídeo más y con este ya podemos decir que tenemos una trilogía. Si seguís apoyándolos tanto, capaz superamos a las temporadas de ataque a los titanes. Importante aclarar que a partir de ahora voy a sudar de los tipos planta fuego y agua y voy a mantener los originales de los legendarios. A muchos no os gustó que cambiase los tipos de los de Kalos y a decir verdad es una peor decisión. Ya que no solo tenemos que alterar el diseño para que parezcan iniciales, sino que también hay que buscarles una forma que concuerde con un tipo nuevo. Esto acaba haciendo que se alejen más de la cuenta de los diseños originales y que no tenga tanta gracia. Así que no se cambiarán, o al menos no al completo. No tengo mucho más que añadir, recordad que invierto muchas horas en estos vídeos y si valoráis el trabajo, dejad un like, suscríbete y bla 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 bla. ¡Silencio! Que empieza mi telenovela favorita. ¡Vamos con el vídeo de la semana! Hoy nos toca viajar a Kanto, la generación OG. Si empezaste con esta, capaz estás pagando una hipoteca y te has quedado medio calvo. ¡Qué jodienda hermano! Pero no estoy aquí para desanimarte, que te traigo un videazo. En esta región alterna, los iniciales originales nunca existieron y los entrenadores novatos deben elegir entre 3 Pokémon hermanos. Se dice que estos pequeños Pokémon nacieron de un mismo huevo y tienen poderes muy especiales, por lo que serán de gran ayuda para los entrenadores que los escojan. El primer Pokémon que nos dan a elegir es el tierno Articult, el Pokémon resfriado, de tipo hielo volador. Articult es un tierno Pokémon pajarito muy pero que muy asustadizo. Su cuerpo genera un viento helado que aún no puede controlar, lo que acaba haciendo que produzca más frío de la cuenta y se acaba helando el mismo. Está todo el día con sus alas cubriéndole el cuerpo, ya que es su única manera de calentarse. A pesar de su poca resistencia al frío, siendo tipo hielo, es un Pokémon generoso que siempre abrirá sus alas para recubrir a otros Pokémon que sientan frío. Pero como es el mismo el que lo produce, nadie quiere acercarse demasiado a él. Pobrecito. Si eres un entrenador caluroso que adora el verano, no irónicamente eres el ideal para escoger a este Pokémon, ya que podrás abrazarlo y tener un aire acondicionado viviente. 10 de 10. Articult se inspira en un canario azul. Su nombre viene de Artic, por Articuno y Artico, y Cold, frío o también resfriado. La segunda elección que tenemos para elegir es Zaperi, el Pokémon destello, de tipo eléctrico y volador. Zaperi es un Pokémon quizá demasiado hiperactivo. Sus alas aún son muy pequeñas para volar, pero lo compensa con unas patas algo más largas con las que puede corretear de aquí para allá. Cuando se emociona más de la cuenta, empieza a correr a una velocidad tan alta que es hasta difícil de seguir con la vista. Se le suele ver haciendo carreras con uno de sus hermanos, que conoceréis más adelante. Es capaz de generar fuertes corrientes eléctricas mientras corre, lo que puede dar calambres a cualquiera que pase cerca suya. A diferencia de sus hermanos, este Pokémon no genera ni frío ni calor, por lo que es un Pokémon ideal para aquellos que les gustan las estaciones como la primavera o el otoño, donde no hace ni mucho frío ni mucho calor. Zaperi se inspira en las chureas o correcaminos, aves muy comunes en América Central y del Norte. Su nombre viene de Zapdos, obviamente, y Amperi, Amperio. Y como última opción tenemos a Moltash, el Pokémon llamativo, de tipo fuego y volador. Moltash, a diferencia de su hermano helado, es muy enérgico. Le encanta aletear de aquí para allá moviendo sus pequeñas alas. Aún es muy pequeño para volar a grandes alturas, pero él es feliz aunque aletea un metro del suelo. Su cuerpo genera mucho calor que aumenta su estado de ánimo. Articol y él adoran estar juntos porque se complementan muy bien. Articol se calienta con el fuego de Moltash y este regula su temperatura con el frío de su hermano. Este Pokémon es genial para los amantes del invierno, ya que puedes ponértelo en el hombro y que te dé calorcito mientras vas paseando de chill a menos 4 grados bajo cero. Moltash se inspira en un churrinche, una ave pequeña de colores rojos y negros que me parece súper súper chula la verdad. Su nombre viene de Moltres y Ash, ceniza. Como siempre dejadme en comentarios con cuál de las primeras etapas os quedáis y aquí tenéis la forma Shiny para que me digáis vuestra favorita. Ahora sí que sí, continuamos con las etapas intermedias. Al nivel 16, Articolt evoluciona a Cloakuno, el Pokémon helado, de tipo hielo y volador. Al evolucionar, Cloakuno ha dominado algo mejor su control sobre el frío. Su emplumada cola se ha alargado muchísimo más y ahora rodea su cuello haciendo de bufanda, que junto a sus alas que ahora actúan como una especie de capa, le permiten aguantar mucho mejor las frías temperaturas que puede llegar a generar. Ahora su personalidad es mucho más analítica, observa mucho a sus rivales y mide su fuerza antes de entrar al combate, para ver si realmente merece la pena iniciar una batalla o no. Este Pokémon es más activo durante la noche, ya que las temperaturas son más bajas y se mueve más cómodamente. Cloakuno se inspira en un canario azul y también en los guacamayo de Spix, aves muy pero que muy bellas, pero que por desgracia en 2019 se declararon como extintas. Su nombre viene de Cloak, Kappa y de Articuno. Al nivel 17, Zaperi evoluciona en Boldos, el Pokémon aceleración, de tipo eléctrico y volador. Boldos ha fortalecido sus patas al igual que sus alas, ahora es capaz de volar a largas distancias, pero no sin antes tomar algo de carrerilla para poder alzar el vuelo. Su plumaje amarillo ahora cuenta con tonalidades anaranjadas, consecuencia de su duro entrenamiento diario, que le ha coloreado la piel de este tono. Es muy competitivo, las carreras que hacía con su hermano ahora han dejado de ser un juego, ya nada es un juego, si pierde una carrera le jode que flipas. Este Pokémon adora a los entrenadores que entrenan su físico y se toman su tiempo para fortalecerse junto a él. Si eres un Jimbro, probablemente le caigas muy bien. Boldos se sigue inspirando en un correcamino, con toques de Emu, una ave terrestre con patas muy largas y poderosas. Su nombre viene de Bold, Voltio y Zapdos. También al nivel 16, Moltash evoluciona en Blaze 3, el Pokémon ardiente, de tipo fuego y volador. Blaze 3 ha desarrollado unas alas muy poderosas. Sus plumas terminan en una forma que recuerda a llamas, esto debido a que se encuentran a tal altas temperaturas que ya empiezan a quemarse poco a poco. Es un Pokémon que adora volar a grandes alturas, debido a que su calor interno es tal que necesita aire fresco para regularse. En los momentos que baja a tierra firme, suele ser un Pokémon muy malhumorado e irascible, por lo que es difícil de entrenar de primeras. Blaze 3 se inspira en un churrinche, pero ahora también en algunas especies de garza. Su nombre viene de Blaze, Llama y Moltres. Como siempre, aquí tenéis a los tres juntos sumados sus formas shiny. ¿Tenéis ya alguna elección clara? Si aún no, no os preocupéis, porque vamos a ir con las últimas evoluciones. ¡Eh, eh, eh, eh! Pero antes deja un like, ¿no? Que te veo ahí viendo el vídeo sentado en el váter y aún no me has dado ni un me gusta. Espabila máquina, y ya de paso si te vuelves sub, me haces un rey. Ahora que ya te veo suscrito, ¡continuamos! Al nivel 36, Cloakuna evoluciona en Articulo, el Pokémon helado, de tipos hielo y psíquico. Este Pokémon se ha adaptado a la perfección a las temperaturas heladas. Ahora es capaz de generar un frío helador sin que él se vea afectado. Todo esto se debe a que al evolucionar ha aprendido que el frío es algo psicológico, y ha fortalecido tanto su mente gracias a la exposición a estos climas, que ya es imposible que vuelva a sentir frío nunca más. Este Pokémon ha desarrollado un aura en su rostro que actúa como unos anteojos que le permiten ver durante las ventiscas. Ya no necesita que sus plumas de la cola actúen como bufanda, por lo que las deja ondulándose al viento, pareciendo una preciosa aurora boleal. Se dice que sus plumas están envueltas del brillo de las estrellas, y cuando se le cae una de ellas, otorgará buena fortuna a aquel que lo encuentre. Es un Pokémon muy analítico y de gran inteligencia, por lo que es ideal para aquellos que van a lo loco y necesitan un Pokémon que les ayude a pensar mejor las cosas. Articulo se inspira en un canario azul, y ahora toma referencias también de un búho ártico. Al nivel 37, Boldos evoluciona en Zapdos, el Pokémon Centella, de tipos eléctrico y lucha. Sus patas ahora son hipermusculosas. Con ellas puede saltar grandes alturas y planear largas distancias gracias a sus poderosas alas. Zapdos deja tras de sí un rastro de rayos que electrocutan a aquel que intenta acercarse a él. Cuando necesita cargarse de electricidad, se pone a correr en círculos para crear su propia energía, básicamente como un generador andante. Cuenta con unas garras muy poderosas con las que puede atravesar edificios sin ningún tipo de esfuerzo. Es muy consciente de su poder y sabe cuándo debe emplear toda su fuerza. Aunque sea muy serio y temperamental, ayudará a los Pokémon débiles a cruzar los hostiles desiertos por el que éste habita. Este Pokémon es muy usado por personas que no paran quietas y están todo el día de aquí para allá. Puede ser una buena montura para aquellos que queréis llegar rápido a los sitios. Zapdos se inspira en un corre caminos y también en los avestruces, una versión mejorada de los emus, básicamente. Al nivel 36, Blaze 3 evoluciona en Moltres, el Pokémon erupción, de tipos fuego y siniestro. El calor interno que generaba Moltres le ha acabado sofocando. Las plumas de sus alas han acabado incendiándose, generando un fuego eterno por sus extremidades superiores que nunca se apagará. Este Pokémon cuenta con un carácter oscuro. No dudará en usar trucos sucios para ganar los combates. Todo esto debido a todas las veces que perdió contra su hermano cuando era más joven. Sus alas son una mezcla de llamas generadas por el propio calor de su cuerpo y las llamas místicas originadas por su ira contenida. Este Moltres necesita de entrenadores con una personalidad tranquila que ayuda a este Pokémon a relajarse y no dejarse llevar por la ira. Si conseguís mediarlo, contaréis con un gran Pokémon entre vuestras filas. Toma de referencia al Churrinche al igual que sus pre-evoluciones, pero ahora también se inspira en un Cóndor, una de las aves más grandes de nuestro planeta. Aquí os dejo a los tres. Contarían con las habilidades Invernal, Generador y Mar Llamas, que como siempre suelo hacer, funcionaría como las habilidades oficiales de los iniciales, pero con sus respectivos tipos. Ojo, si estamos en canto, ¿no creéis que falta algo? Aparte de las tres elecciones principales, teníamos una más extraña que solo se puede conseguir en un juego aparte. Así que ¿por qué no hacer lo mismo aquí? Como cuarta elección tendríamos a Mewtwo, el Pokémon genético, de tipo psíquico. Este pequeño Pokémon es una elección algo extraña. No se deja entrenar con facilidad y puede dar algún que otro problema a su entrenador, pero con algo de paciencia puede ser un poderoso miembro de tu equipo. Al igual que el Pikachu de Pokémon amarillo, este Mewtwo no podría evolucionar, es una etapa única. Pero ¿quién sabe si en un futuro podemos dedicarle un vídeo a los otros miembros de su línea? Nunca se sabe. Este Mewtwo lo inspiré en su diseño original y también le metí toques de canguro. Creo que ha quedado bastante cuco, la verdad. Si tuviese su propio juego, ¿cómo lo llamaríais? ¿Pokémon lila? ¿Pokémon morado? Dejadlo en el comentario. Como no podía ser de otra manera, aquí os dejo las formas Shiny. Vista a las líneas completas, ¿cuál es vuestro favorito? ¿Hay alguno que se adapte a vuestra personalidad? ¿Y qué os ha parecido el DLC que he metido? ¿Os ha molado o qué? Y hasta aquí el vídeo de la semana. Ya no recordaba lo que era hacer tantos diseños para un vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis, realmente agradezco un like y un comentario, me llena muchísimo. Suscríbete si no lo estás para seguir viendo content del estilo. Hazte miembro del canal y sin nada más que añadir, nos vemos en el próximo vídeo, amigos. Chau, 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 chau. Chau.